Hola, ¿qué tal? A la hora que estés viendo este video, mi nombre es Juan Carlos Rabling y esta es mi opinión. Y vamos a hablar de la caravana migrante, la cual ya pasó por el territorio queretano. Estuvo aquí, se presentó este grupo interinstitucional con un operativo. Se implementó en el Estadio Corregidora distintos formatos para que pudieran ellos pasar la noche, para que recibieran alimentos, recibieran consultas médicas. Y a diferencia de la primera caravana migrante que también pasó por aquí, por el estado de Querétaro, esta no tuvo los mismos reflectores, pasó sin pena ni gloria. Y es que usted recordará que la primera vez que se dio este fenómeno de la caravana migrante, vivimos una montaña rusa de emociones, desde el momento en que nos conmovieron, en el que nos nació ayudarlos a todas estas personas que venían de países centroamericanos, hasta también el repudio que le sacaron algunos, le sacaron lo Trump, esta política nacionalista, de decir quiénes son aquellos que están pisando nuestro territorio, porque lo hacían de manera ilegal, hay que decirlo con todas sus letras. Pero bueno, ya se fueron de Querétaro, van al estado de San Luis, y probablemente en las próximas semanas lleguen de nuevo hasta Tijuana, y ahí se quedarán de nuevo como la primer caravana migrante y se convertirán en parte del problema de otra persona. Y es que, como sucedió la primera ocasión, no lograron cruzar la frontera, no lograron llegar a Estados Unidos y en esta no lo volverán a lograr hacer. Por lo pronto el gobierno federal ha dicho que habrá visas humanitarias. ¿Para cuántas personas? No sabemos, no se puede decir. Pero bueno, ahí queda este problema, este fenómeno de la migración. Esta es mi opinión en la videocolumna de La M. ¡Gracias!